Muy buenas amigos de Pesquero Pateónico, les doy la bienvenida nuevamente al canal. Hoy vamos a estar haciendo una pesca en el sector de Playa Unión, nada más y nada menos con el viejo en bicicleta. Así que bueno, les vamos a estar mostrando la jornada de lo que fue, cómo básicamente nos organizamos para ir a dos sectores en específico. Así que bueno, lo dejo con las filmaciones de las cámaras en vivo. Buenas amigos de Pesqueros, ya compramos la carnada, ya estamos en el sector del puerto. Ahí compramos al amigo 200 pesos de langostino. Ya estamos para fijar objetivos, así que a subir a la bici. Un poco de aventura y mover un poco las piernas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto cuando sube la marea se llena de agua. No he pescado nunca acá. ¡Hola! Nunca he pescado acá, en este sector. Es uno de los tantos lugares que tengo que venir. ¿Bien jugamos pescado acá, marea alta? Sí, acá. No, 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 ha pescado el viejo. Así que no le podemos decir qué se saca acá, pero calculo que pejerrey, algún róbalo, que se pierde. ¿Qué es el pejo? ¿Gallo igual, no? Un gallo igual. Bueno, ya sabemos dónde tenemos que venir. Vamos a frenar porque hay gente ahí y vamos a estar mirando dónde vamos a tirar. Vamos a subir, amigos de pesqueros. Y vamos a ver dónde dejamos la bici. ¿Por eso? ¿Por eso? Porque también hay un gancho. O la otra es mirar sobre la tierra. ¿Puede así? Sí. 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 Porque va a subir, ¿eh? Sí. Va a subir. Está subiendo. Bueno, amigos de pesqueros, la idea es tirar todo este sector y ver si tenemos un pique. En caso que no, nos vamos a mover seguramente para otro lado. Bueno, ahora nos vamos a quedar acá. Por ahora. Hay una piedra acá. Bueno, amigos de pesqueros, esta es una caña que ahora les voy a mostrar. Una Floressen de 2,10 metros. Hermosa cañita. Me la gané en un sorteo que está... Lo maneja Leonardo Fernández y C.Pesca, Cristian Pesca. El sorteo de pesca hacen numeritos y lo sortean por Quiñela. Y esta la ganamos el otro día, así que tenían muchas ganas de probarla con un rincito frontal que ahora no la traje. Y esta hermosura de caña, no me van a creer, pero también la gané en el sorteo. La sorteó Cristian de C.Pesca. Ahí le pegamos en el numerito ganador y nos sacamos esta cañita para el señuelo de 10, lo que nos faltaba para el canal. Así que bueno, trajimos esta para el señuelo, en caso de que armemos un caimancito. Y esta la vamos a tirar con un reel frontal, con tanza del 35-30. Así que era para mostrarles la caña que vamos a estar utilizando, que la ganamos ambas. Y en caso de que se quieran unir a este hermoso grupo, que está muy bueno, todos compañeros de pesca, nos pueden escribir en el chat de pesquero patagónico y le pasamos el contacto. ¡Oh! ¡No me digas! Como verán esa ola, mira, grande. Me voy a mover. ¡Uh! Está subiendo bastante amigo de pesquero, por eso se ve cada vez más seguido lo que es el pesquero. El periodo de la ola. Hasta ahora hicimos varios tiros y nada. No hay suerte. No hay movida de pesca, por lo menos, a mí y a mi viejo. Así que bueno, estamos pensando en un ratito más. ¡Uh! Un ratito más a insistir y ver qué pasa. Vamos con otro tiro. Vamos a tirar más, no tanto del río, sino más de lo que es el mar. Ahí mi viejo tuvo un enganche, lamentablemente, así que estamos viendo si nos movemos o le insistimos un poquito más. Ahí vemos el barquito. Alferes. Alferes. Capaz que traen algún pescado, viejo. Algún cardumencito que viene... Que lo vienen siguiendo. ¿A la izquierda? Uf, está realta la ola. Pero ya para arriba, ¿va? Bueno, amigos de pesqueros, no pasó absolutamente nada. Tuvimos un tiempo medianamente largo tirando. No pasó naranja. Enganchamos un poco. Una pudimos salvar y otra cortamos. Así que optamos por retirarnos y ver si... ¡Dame, da! Aguanta, viejo. Ahí te lo voy. Sí, encontramos otro sector. En otra parte. Afinúate bien porque tenés los zapatillos... Sí, sí, se me fue. Voy con cuidado nomás. Bien. Una ola... Me mojó las zapatillas, así que... Se pone bastante refaloso lo que son las piedras. Así que recomendable... Tratar de venir... Y tomar precauciones porque las piedras... Un mal movimiento y... Te venía abajo. Bueno, amigos de pesqueros... No sacamos nada. Nos pegamos una buena empapada, ¿no, viejo? Bueno, ¿quién te quita lo bailado? Como todo pescador. Como todo pescador, dice el viejo. Ahora elegimos, viejo. Elegí yo y me fue bastante mal. Estábamos... La marea está a las 8, amigo, de pesquero patagónico. Así que... Todavía hay tiempo. Todavía tenemos... Tiempito para elegir... Y nada, nuestros compañeros cormoranos... ¿Dónde están pescando? Los cormoranos están haciendo la panzada. Vamos a cambiar el sector. Como les dije anteriormente... O como les digo ahora... La idea es sacar simplemente un pejerrey. Ahí estamos allá, en aquel sector. Ahora nos vamos a mover. Ahí está. ¡Jaja! ¡Montas bike! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡What's up! Ahí pudimos... pasar... Vamos a ver si podemos... A los viejos se les quedó la bicicleta. ¡Ahí está! ¡Jajaja! ¡No! ¡Hasta acá! ¡Llegamos! ¡Cambiamos! ¡De sector, amigos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Estamos en la... ...escollera. ¡Jajaja! ¡Ya agarró un vio en el viejo! Bueno, vamos a ir un poco más al fondo... ...como para... ... tratar de agarrar el agua más rápida. Ya nos queda poco tiempo de sol... ...así que... ...vamos a acercarnos un poco a la costa. Aquí tenemos dos compañeros pescadores. Están tirando el alpeje, parece. ¡Hola! 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 Bueno... Vamos a quedar acá. Vamos a dejar las bicis. ¿Vamos a unir las bicis como siempre? Sí. Vamos a unir fuerza. Gracias a Karina... ...que me prestó... ...la bici para... ...pedallar un poco. Me hizo el aguante. Bueno, amigo de pesqueros... ...ahí está el barco. ¡Uh! Lo que... ...la misión de hoy, como dijimos... ...es que nos pique un... ...por lo menos un solo pesjerrey. Nos pique un pesjerrey viejo y ya... ...justificamos, ¿no? Ya está justificado. Ya está justificado. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo? Recién llegamos, amigo. Vamos a ver igual. Jeje. Bueno, ahí sentimos un piquecito. Vamos a ver si traemos algo, amigos de pesqueros. ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Misión cumplida! ¡Primer pesquerrey! ¡Está encima! ¡Pesquerrey! ¡Lo enganchadísimo! ¡Listo! ¿me traes un toque? esta es la justificación ¿no hijo? este es el esfuerzo de hoy un pejerrey vamos al agua amigo no hay otra forma de devolverlo si no le devolvemos más más suave pero lamentablemente ahora tú no 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 Bueno amigo, el pesquero ahí activó el viejo, no sé qué trae, un pescarreí de Matungo capa. Se ve que bastante tensa la línea, así que un pescado de sur. Hay sacado cocodrilo viejo. Ahí viene cocodrigazo. Nada, no? Si, si viene algo. Matungo, un róbalo. Levantalo viejo. Un róbalo. Venga viejo, ya está más que justificado, no? Está justificada la pesca. Dámelo, que te lo saco de acá. Dámelo. Voy a bajar un poco la cámara, si lo miran. Un róbalito. Esto para el cazón de 10 anda, no? ¿De nada? Si. Lo voy a devolver, voy a tratar de devolverlo más suave, pero tienen que entender por ahí que estamos en la escollera y no... Es inevitable el golpe. Ah, se fue bien. Se fue nadando. Bueno, ya está. No podemos pedir más. Un róbalito, un pejerrey, las dos especies que por ahí estábamos buscando. Así que, ya está. Ahora, cumplimos con la promesa. Ahora queda disfrutar lo último que nos queda de sol. Y después la pedaleada. No pasa nada. Hay pierna, hay pierna. Bueno, picó de vuelta. Aparece amigo pesquero. No sé si lo traigo, pero cuando prende... Si, si, viene, viene, viene. Lo trae, lo trae. Lo viene, 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 viene. Uh, un róbalito igual. Miren la caña como trabaja, amigo. ¡Esto le vende a cañita, eh! En el medio. Picó re lindo el róbalito. En esta cañita. Vamos a tratar de caer el anzuelo, lo más. Bueno, lo vamos a devolver. Chau, amigo. Bien, se fue bien. Ya está. Bueno. Chau, hasta luego. Suerte. Chau, suerte. Bueno, amigos pesqueros. La pesca... Floja, pero... Logramos el objetivo. Que era... Sacar un róbalo, un pejerrey, algo. Así que ahora nos volvemos. Volvemos del viaje. Qué lindo lugar. ¡Esto no se hace! Con 4 y con bici nomás se puede. Qué lindo, eh. Un buen recuerdo. Con el viejo bordeando... ...la playa a los tipos. Vamos. Por lo menos pasamos una linda jornada con el viejo. Buscando algo de pesca. Moviendo un poco las piernas. Así que... Bueno. Espero que les haya gustado el video. Sí. No olviden... Suscribirse si no están suscriptos. Tiar la campana. Poner me gusta, amigos. Y como siempre decimos... Saludos y... Buena pesca. No. 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 No.